Muchas gracias por estar en su comisión. Ayer ha habido un despacho, un documento, que ha sido un doctor de la tarde enviado a la plaza de una de los secretadores, los secretadores impresionantes. Bueno, donde se pongan algunas de las muestras, que fueron hechas de las dos historias llevados a los grupos de la ley de la Constitución. Básicamente, no me olvides, ¿no? Me parece que no hay relación con el tema de la tasa, sino que se va a aplicar también, donde hemos recibido 33% de combustibles más utilizados, que fue común, que se ubica en el 65% del consumo, que es una baja de un tercio de la tasa de los primeros. Y además, digamos, hemos avanzado en el foco en las tareas, en las facultades al objetivo al respecto de considerar y poder resolver problemas que se puedan ir planteando, como es el caso de aquellas situaciones en la zona de micro provincia, o como es la incidencia sobre el transporte de pasajeros. De manera que hemos dado facultades para que esos problemas el objetivo nos pueda tomar y nos pueda resolver de la mejor manera posible. Estamos aquí tratando este proyecto de ley, de la tasa vial, básicamente para que los cordobeses puedan seguir teniendo rutas y caminos, dado que el cumplimiento básicamente de la Nación nos obliga a la utilización de los fondos de rentas generales para atender el déficit provisional. Y como no queremos que los favoritos se queden sin servicio, hemos dado una tasa de aplicación específica que no se ha sentido con la aplicación directa al usuario que va a pagar. Porque yo que hice, no sé lo que nos guste, no es política nuestra, pero nosotros no nos vamos a dejar acudar, tenemos que gobernar, tenemos que cumplir con los cordobeses, y frente a otros incumplimientos nosotros sí vamos a cumplir. De manera que quiero poner en consideración a la comisión con el tema, el espacio que tenemos hecho legal, y bueno, estamos en la sección de la comisión para desearlo. Presidente, una pregunta. El combustible que consume la EPEX, ¿va a quedar indicado también por esto o está excelente? Se cobran, ¿tienen idea del impacto que va a significar esto en la posibilidad de un incremento de la luz? Como en todo, a ver, no hay cuestión que no incida los costos, creemos que con las tarifas que hay en Córdoba es el mínimo de la incidencia necesaria. Sobre todo, Fonseca, teniendo en cuenta que EPEX, en su parte de generación, vende a la nación gran parte de su producido, todo el sistema nacional. O sea que ahí, la tarifa... ¿Usted considera que no va a... No sé si va a aumentar o no, no estoy en los postos de EPEX, y en una dura, algún impacto puede tener. Bueno, bueno. Sí, entonces, en realidad, es un tema que tiene que ver con... Habla, habla, ¿no? No, pero ahora sí. No, el tema del GNC, para los taxis y redes, y para el transporte escolar. Eso era concretamente el pedido que nosotros queríamos hacer. Yo veo que lo han dejado ya de la mutación, el tema de las excepciones. Así es. Pero bueno, quisiéramos saber si hay alguna posibilidad de que se exhorta, o sea que así sea, para que no se exime de pagar el aumento a los taxis, los remis, el transporte escolar. Porque este tema de inflación que se traslada, no sea doble para las familias que tienen que viajar el taxi remis, o que tienen que pagar el transporte escolar. ¿Sería importante? Sí, creo que el ministro ha hecho declaraciones ayer en el sentido contrario de lo que no se ha planteado. Y aunque acá hay que tener respuesta a dos cosas, la incidencia, por un lado, pero tampoco va a maravilloso el gobierno. No, porque si no es incontestable. Tenga en cuenta que este aumento, este aumento que significa la tasa, lo hemos venido viviendo durante los últimos dos años, todos los meses. O sea, pasó el combustible de 3.50 a 7 pesos en un año y medio, dos años. ¿Cómo se hace con el transporte público? El transporte público lo tiene pasajeros y la posibilidad de tomar a cuenta el impuesto. Lo ha dicho el diritto ayer. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa también? ¿Qué pasa también? ¿Qué pasa? Sí, o sea, que desde última van a tener que... Por lo menos, el tipo que no paguen el impuesto porque el transporte público no va a tomar a cuenta. O sea, que si va a variar a momento de taxis, cariño de taxis, colectivos, sin duda, después de... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Básicamente el colectivo que vamos a estudiar. ¿Podemos...? Pueden venir a aumento de taxis, permises, no por la tasa, sino por el proceso de presionario que está a los personales en el proceso de control. No, 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 no. Si no direccionamos que todo el proceso de presionario con este aumento de precios se deben al problema de tasa. Yo repito, 30, 40 centavos cuando llevamos 3,50 en un día y medio de dos años. También lo ha tratado ahí. O sea, no es que se confunde. Nosotros no estamos en el caso de que esto mantenemos cálculo. No es así. Presidente, en el artículo 10 en el inciso A donde ustedes pueden modificar y adecuar trimestralmente el monto de la tasa previo en el artículo 3 de la presente ley teniendo en cuenta la razonabilidad del incremento de los costos de los servicios y finalidades para las cuales fue creada ¿cuál es el sentido de esa tasa? en el artículo 10 en el inciso A la parte final la razonabilidad del incremento de los costos de los servicios y finalidades para las cuales fue creada parte del proceso ocasionario obviamente ¿de decir que la tasa puede ser incrementado un 25% por el año? no necesariamente no necesariamente lo iremos viendo pero si vos quedas 15 centavos de gasto y el gasto en casa de 6 pesos a 2 y el gasto en casa de las excepciones cuando yo llegué usted estaba hablando que se pueden hacer excepciones ¿tienen en cuenta los municipios en alguna facultad? como si está hablando del transporte público pasajero a los municipios que consuman una cuenta única de combustible y todo lo que sea claro y todo lo que sea transporte público pasajero no pero yo digo al funcionamiento de los municipios al funcionamiento del municipio no queda nada no si no teníamos que tener un total peca ah no solamente sería transporte público pasajero de toda la provincia de Córdoba no solo capital yo no escuché al ministro ayer a la parte ¿qué otras excepciones se pueden dar? las zonas fronterizas que subir o bajar la tasa la licuosa subir difícilmente subirla difícilmente si hay un problema realmente serio en el nacional que se considerará se estudiará el problema precisamente ayer yo me estaba preguntando hace mucho que no voy y frontera no habré estación de servicio no hay que salir la duda porque está en el diario que frontera no tiene estación de servicio o sea una de la ciudad de que mil habitantes de Santa Fe pegada al límite no me la callo tiene una que está en el límite pero claro está en San Francisco no, no está en San Francisco es la IPP que está en el límite y una IPP desde el lado de la punta y una IPP pero son cortes no, no pegando pegando límite pegando en la esquina en el límite la toma en cruz hay que ver que se desempeña el límite y la otra en la esquina y la otra pero bueno sin duda que son maneras que en determinados lugares pueden crear algunas distorsiones que las vamos a contemplar y las vamos a utilizar en un acuerdo distorsiones que por otra parte ya están en el mercado así como el contador Sosa se encargó eso es un encargue personalmente de visualizar que vea lo que es cuate en algunos otros lugares lo que aquí en esta comisión en presencia de la Cámara de este dedo es que ayer realizaron un paro un logro patronal así lo considero los precios la diferencia de precios en las estaciones de IPP son notorias es decir son superiores en algunos casos de diferencia a los centavos que nosotros estamos emitiendo lo explicó el presidente no no lo que hay por región usted está hablando de la misma ciudad 15 centavos o 20 centavos de diferencia en una estación de servicio y otra es absolutamente superior a los que estamos listos en el mercado independientemente de la tasa de los que estamos y otra preocupación que ha resucitado en la comisión también respecto de los problemas en el expendio en la maturación hemos pedido que el propio presidente de la Cámara ha manifestado que las estaciones de IPP no van a tener problemas de modificaciones de inclusión dentro de su pie y sobre todo esto es ligado a esa cantidad muy grande de usuarios que no requiere que carga en una moto de 100 centímetros 20 pesos 30 pesos y se nos va a permitir pero tiene que verlo en el sustituido con ese inconveniente aparentemente no está o sea no está bien ¿está resuelto el tema como se va perdón ¿está resuelto en la factura cuando un consumidor final que va y lo incluyen en la facturación puede un ticket aparte ¿cómo va a ser? cuando la gente nos pregunta a nosotros como legisladores che voy a la estación servicio un poco de 100 pesos ¿cómo me cobran la tasa adicional? ¿cómo te lo facturan? ¿cómo me lo facturan? ¿está resuelto con la cámara con la... va a incluir el precio y el precio va a la tasa no, pero el sustituidor va a incluir una... no, porque por una vez tuvimos un problema cuando la provincia quería cobrar el derecho a clase y nunca se pudo cobrar no, la provincia perdón de retiro lo dicho cuando los planes llenan yo lo que advierto en esto es la ley lo que voy a hacer claro es una ley marco que pone un precio inicial la razonabilidad es que se puede bajar o subir y las excepciones se pueden dar o no dar porque estamos votando la ley que aparecimos con un piso pero puede subir es flotante una ley flotante contaba el presidente porque estamos dando el marco para aumentar de acuerdo la razonabilidad y las exclusiones o excepciones o nada está bien pero no hay parámetros de la ley hasta tanto a dónde y cuándo si lo actamos no lo podemos intensar al impuesto la barbaridad intensarlo al impuesto no se permite intensar claro pero aparte supuestamente que digamos que va en relación al precio el precio bueno que lo disfracemos y lo digamos no la razonabilidad va a ser esta el aumento del precio de los combustibles y el camino que siga el déficit de la caja de población pero eso también lo dejan muy desprotegido al consejero el gobierno va a tener una moneda absoluta de modificar el ingreso como mejor de parís pero perdón la variación de la punta que el ejecutivo es el costo del mantenimiento del servicio que se permite perdón la variación del punto del mochila del consejero no 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 es una tasa abierta si porque va a ser en el consejo de la ciudad y en el plan de obras aquí va a ir Gracias. 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 mantenimiento y reparaciones, son los fondos paralelos, y se nutren, este por la tasa vial y el otro existente por esa generación. Ahora, para que cumpla el principio retributivo que es una tasa, la ley tendría que establecer que a fin de año, antes del fin de año o a principio de año, el ejecutivo tendría que informar todo el dinero que recaudó y todas las obras que hizo, porque si no, ¿qué va a ocurrir? Va a ocurrir lo que pasa con los otros fondos, el fondo está en la caja, pero no necesariamente el fondo de los fondos está en la caja, pero no necesariamente el fondo de los fondos. Son más en los municipios para las tasas municipales que brinden, casi para las tasas municipales. No, pero las tasas municipales son más directas, vos todos los amigos tenés una rendición. Es la ejecución presupuestaria, porque no podemos saber que esto le pedía a la taría, porque todavía no mandaron a la del segundo al trimestre. Eh, no veníamos a llegar, todo en su medida, curiosamente. Es el problema, no, 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 no cosa que realmente la plaza de iglesia pero no sale y los millones de pesos que están para el fondo están perfectamente se está trabajando el tema y a mi me cobro porque estoy en contacto pero no tiene el tema suponete que se está invirtiendo con ganos de todos